...que vivir el tiempo de Cuaresma y de Pascua... ...esté al alcance de todos y en cualquier momento del día... ...ese es el objetivo de la aplicación móvil gratuita... ...que el Arzobispado de Valencia... ...ha lanzado para preparar los tiempos litúrgicos... ...de Cuaresma y Pascua... ...una aplicación que ya supera las 12.500 descargas... ...desde su lanzamiento el pasado 16 de febrero. Es una aplicación para móviles... ...en los distintos sistemas operativos... ...y plataformas en los que los móviles se mueven... ...que nos permite seguir el Evangelio de cada día... ...en el tiempo de Cuaresma y de Pascua... ...y una serie de recursos que nos ayudan a profundizar... ...y vivir mejor ese Evangelio que escuchamos... ...una pequeña reflexión... ...un número del Catecismo de la Iglesia Católica... ...una oración para los adultos y una para los niños. La aplicación llamada Cuaresma Pascua 2015... ...está disponible para Android y iOS... ...y ha sido descargada no sólo por usuarios de España... ...sino también de México, Estados Unidos, Argentina... ...Colombia, Chile, Venezuela o Guatemala. Es una aplicación totalmente gratuita... ...uno tiene que dirigirse a la tienda de aplicaciones... ...de su móvil... ...depende del sistema que utilice... ...y allí buscar Cuaresma Pascua... ...aparece un logotipo de un color así rojizo... ...y descargarla... ...y a partir de ese momento... ...pues tendrá acceso a cada uno de los días. Un recurso que se suma al cuaderno pastoral... ...que desde 2006 prepara el arzobispado... ...a través de las vicarías de evangelización... ...y de acción calitativa y social... ...y que incluye materiales litúrgicos. Desde el año 2006... ...desde el Adviento Navidad de 2006... ...la vicaría de evangelización... ...y las comisiones que la componen... ...preparan para las parroquias... ...para los colegios... ...para los distintos movimientos de la diócesis... ...unos materiales de ayuda, recursos de apoyo... ...para el tiempo de Cuaresma y de Pascua... ...esos materiales fundamentalmente... ...tienen que ver con la celebración de la Eucaristía... ...de cada domingo... ...la celebración de algunos días en especial... ...y después recursos... ...para otras celebraciones y acciones... ...que se realizan en las parroquias... ...durante todo el tiempo de Cuaresma y de Pascua. Unos materiales ahora ya... ...al alcance de cualquier bolsillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!